Habría que verlo, pero ¿por qué dos gastos? No quieren que esté en la boleta usted el día de la elección. Ah, ¿qué es eso? Otro tipo de cosas. Ah, bueno, pues ya vamos a verlo. O sea, ¿no quieren que yo esté? No. Ah, bueno, déjamelo de tarea. El propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y, sobre todo, exponer con claridad que con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos, una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel. Una vergüenza que en 25 años, 25 años, y aquí a lo mejor nos den una explicación, legisladores, funcionarios públicos, con todo respeto, colegios de abogados. Con todo respeto medios de comunicación, ¿cómo 25 años sin que se considerara delito grave la corrupción? ¿Pasó de noche? ¿Cómo fue que en aquel entonces sería extraordinaria la investigación? El 10 de enero, un día de enero de 1994, se modifica el Código de Procedimientos Penales y se quitan como seis, ocho tipos de delitos relacionados con corrupción, o mejor dicho, dejan de considerarse graves. Gracias. 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 Gracias.